Seguimos vivos de pie y con la solvencia de podernos llamar el noticiero de los jalapanecos 11 años de incomodar a las autoridades corruptas, criminales y delincuentes que a pesar de las intimidaciones no han podido con este medio de comunicación Ya están colocando la vacuna contra la influenza estacionaria en los centros de salud Así lo dio a conocer el doctor Carlos Duarte del Centro de Salud de Jalapa Muchas gracias, la campaña de vacunación canina Aquí a nivel del municipio nos costó un poquito Ya que en algún momento nuestra unidad de saneamiento ambiental Tuvimos un poquito de deficiencia con respecto al recurso humano Sin embargo, se estuvo vacunando a nivel de todos los barrios de Jalapa Y a nivel local también se está aplicando esta vacuna a los perritos Esperamos, la campaña de vacunación finaliza ya el día de hoy Sin embargo, la vacuna seguirá estando presente aquí en el servicio Para aquellas personas que quieran acudir y traer sus perritos Seguiremos vacunando con este biológico Es importante eliminar la posibilidad de la rabia Sí, exactamente, la enfermedad de la rabia Sabemos que es una enfermedad mortal que puede afectar a todas aquellas personas Que puedan ser mordidas, en este caso por los perros Que en algún momento no sabemos si están infectados o no Por lo consiguiente, es importante que esta enfermedad Poder eliminar y poder eliminar la transmisión sobre todo Para evitar complicaciones cerebrales Que prácticamente trae este virus de la rabia Y definitivamente lo que busca el Centro de Salud de Jalapa Pues es propiciar la salud de la población Para los T21, los chapines y el mundo Notijalapa.net